¿Qué pregunta que me haces, nena? No sabés que estoy esperando ese llamado Pero cálmate un poquito Ah, cálmate un poquito, mira lo que es ¿Qué hora es? ¿Pero qué puede ser? No llaman, por favor Bueno, tranquilízate, tranquilízate un poquito Bueno, bueno, por favor Pero ¿y ahora quién es? ¿Cómo quién es? Andrés, ¿quién va a ser que viene a buscarme? ¿Pero cómo Andrés viene a buscarme? Ay, mamá, te deje por favor que no ven Haz una cosita, por favor Bajá y anda a darte una vueltita con él, no lo soporto Mira, nena, por favor, por favor, te lo pido Sí, hola Sí, mi amor No, no, subí vos Yo te explico, subí mi vida, sí, sí Chao ¿Pero cómo subí, mami? Andate a dar una vuelta, no lo traigas acá Pero por favor, sé un poquito más condescendiente ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ica, yo estoy, estoy rehaciendo mi vida Estoy en el jardín de mi juventud Por favor, que jardín en el cantero, mami Pero no importa, mami ¿Cómo vas a rezar tu vida con este tipo? Vos tenés que rezar tu vida con un hombre como era mi papá Eso era un hombre Terminala con tu papá Hace 15 años que se muere Yo ya me olvidé de tu papá Ay, pero ¿cómo me vas a decir que te olvidaste de mi papá? Mamá, vos sos una ingrata Me voy a mi cuarto, no te olvides ver a ese tipo No puede ser, esta chica No puede ser más Hacela posible Hola mi vida, pasa No, vamos yendo Pasá, pasá que te explico, pasá ¿Cómo está? Pasa mi vida, muy bien ¿Por qué no vamos bajando? No, escúchame Es que es muy importante la reunión de hoy Porque te presento en familia Pero claro Tengo que ir a casa de mi hermana Que está toda la familia esperando Andrés, escúchame ¿Vos te crees que yo me he visto así Para lavar los platos Y hacer las camas? No, no Bueno, yo me vestí para ir con vos Pero tengo que esperar un llamado Muy importante Bueno, hagamos una cosita Vos esperás el llamado Yo te espero No, no, vamos Vení No, porque La nena está en su cuarto Y no va a salir No, no, sale No, sale La nena es como una paloma Un boom Pero siempre vuelve Vuelve, sale Andrés Sentate ahí Esperá Porque yo soy la madre Y te digo que la nena no sale Pero hoy es muy Ay, Dios mío Espera un llamadito Nada más y nos vamos Está bien, pero sale Te hago un cafecito ¿Eh? Un cafecito No, no Hagámoslo juntas No Te quedás ahí Te digo que no sale Yo la parís De que eres mi hija Paramba Yo te digo Cuando yo te digo Que sale Mirá Me juego Lo que no tengo Y cuando yo te digo Que sale Sale Vas a ver Uno Dos Tres Sabías Sabías Estaba escuchando Mirá, jugado Guito Que iba a ganar una fortuna Dale, empezamos Dale, dale Dale, dale ¿Me habla bien? Dale Hago como que no veo nada Lo hago en silencio El tripe mortal ¿Qué le pasa? Y el ¿No te gusta el top? ¿Del looping? ¿Para atrás? ¿El looping del mono? ¿Con dos bananas? Y así ¿Vos me querés bajar? Lo lienzo Bájamelo Bájamelo No hay tiempo ¿Crees que no lo baje yo? Pero no te estás loco Lo que vos quieras Dale ¿Dónde nos revolcamos? Nos tiramos Corremos la musita ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Vegetorio? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Vegetorio? Vegetorio Bájamelo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Quiero terminarlo rápido Esto porque tengo que ir a la casa ¿Tengo que ir a la familia? ¿Por qué no se va a dar una vueltita Por la zona roja? ¿Por ahí se encuentra alguna chica? Ah, no, no Un travesti Porque eso es lo que le gusta A ver que me acuerdo ¿Me estás haciendo el bocho? ¿Pero qué bocho? ¿Vos querés que traiga gente? ¿Cuánta gente querés que traiga? ¿O ocho, diez, veinte, treinta, cuarenta personas? ¿Qué hombre? O tu mamá y vos y yo Y hacemos los tres ¿Qué te está diciendo? ¿Qué haces? Y cuando estiras bien Es como una especie de sensación de relato ¿Qué tiene que tener la base del estudio? Tiene que tener la base del estudio Porque en la base, por ejemplo, el arquitecto ¿Cómo hace para construir siete pisos? Tiene que tener una buena base Y él la viene estudiando Tiene una buena base para que pueda Muy bien, tenés que escucharlo, ¿eh? Es muy sabio lo que Andrés te está diciendo, Tomás. Muchas gracias, muchas gracias. No puedo entender cómo aguantas a este tipo. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Mar, me... Ay, ¿no ves que tengo la cabeza con este asunto? No llamo a nadie, ¿no? No, bueno, no llamo a nadie. Voy a buscársela. No, dejámoslo, te voy a... No, ¿qué querés, sacarina o azúcar? Sacarina, porque... Bueno, no te voy a... Sí, o si no, azúcar. O si no, ¿qué querés, qué querés? Dulce de leche, me tiro todo. Naranja, ¿dónde nos tiramos? Digamos, demostró... Ya que hablo de comida, yo le voy a dar un consejo. Usted será médico, pero usted come muy pesado a la noche y tiene pesadillas, ¿me entiendes? ¿Qué pesadillas? Yo le voy a dar un consejito. Te cito a la noche tostadita, entonces duerme tranquilito con un buen viejito y no tiene pesadillas y no le pasa todo esto. ¡Pero, hijita, Natalí, pero vos justo me vas a dar el ejemplo de este, que vos lo único que te guste es el osobuco, el chanizo colorado, que es la cosa bien pesada, ordinaria. Es lo que le voy a contar a mi madre. Tú eres un degenerado. Ay, qué degenerado que hay en la pelusita. Ahora, otra vez discutiendo. ¿Qué pasó? No, no, la gente como gritaba, no sabe lo que era. Gritaba, ¡Argentina, Argentina, Argentina! Esa es la pasión de los argentinos. Toma, mira, sentá tú, tranquila, toma. Ay, ay, ay. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Había pedido esa carina, pero la azúcar es lo mismo, porque yo tengo dulce, dulce. Bueno, ¿cómo has cambiado, mamá? ¿Cómo te ha cambiado este hombre, mamá? Estoy enamorada. Sí, claro. Estás enamorada, pero te olvidaste de mí. No como en vida de mi padre, que siempre me servías la lechita y el bizcochito, que eres una vainillita, nenita. No, 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 no. No, 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 no. Ni un tecito, mi trajiste, mamá. Mirá, miráme cómo estoy, piel y hueso, soy desnudida, mamá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, mamita? Amor, disculpame, bebé. ¿Qué voy a hacer? No me tengo en la cabeza, yo ahora te traigo un test. Yo también sabré que tenía un niño en la cabeza. Dale, 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 muy bien, muy bien, tu actuación actoral, estás estudiando. No sabía yo, ya me lo pusiste acá, ¿qué más querés ahora? ¿Qué le puse qué? Me pusiste el pan dulce, me pusiste todo. ¿Qué le puse? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo llamás? No sé cómo lo llamás. No sé de qué, no sé de qué habla. ¿Cómo de qué habla? ¿De qué? De lo que me pusiste acá en la... ¿Qué le puse? No sé de qué está hablando. pero qué quiere que te diga con las cuatro letras C-U-L-O, culo no, porque el tuyo no hay gente, flores tiene el... ¿qué se cree que se lo dice a usted? pero por favor yo tengo así, de muchacho joven ¿qué te hiciste? te hiciste un auto culo, ¿qué te hiciste? haga una cosita, siéntese ahí, aléjese y déjeme tranquila está bien, vos querés que yo me ponga acá y vos te tirás, dale, tira dale, 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 tira no, no, una pelucita, bañese de sucio si, 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 si mirá, mirá la pelucita mueren, caen mirá y si te llego a montar el pelucito no sabe lo que es ay, pero que ordinaria vas rodando y gritando dale, oh dale tome la medicación y déjeme tranquila si ya la tomé es por eso que me vine, me vine ya decidiendo si pasa, si pasa, acá tenés mi vida a tu tecito tu tecito no te quejes más no te quejes hola, hola, si si, si, soy yo, quien es si doctor en serio me lo dice ay, gracias ay, gracias, gracias doctor si, como no si, muchas gracias ay, mamá, que paso con la abuela, que paso ay, que... salio de terapia intensiva, esta fuera de peligro ay, que bueno, mamita el domingo me voy caminando a Luján porque yo hice esa promesa claro mamita, por supuesto anda, porque no traes una botellita de champán o sea, que alegría que alegría se salvó mamá se salvó que bueno buenísimo se acabó la promesa ay, 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 ay de qué promesa me estás hablando había prometido que no te tocaba hasta que no se salvara la abuela ya está ya está listo ya está listo ahora que hacemos ya, mostrame la pelucita la pelucita empezamos con la chiquita no, empezamos con la otra ¿por qué vos querés el pelusón ya? no, ya te voy a la pelucita esa promesa, que ya sabías que estabas haciendo un verso de una promesa de algo algo, algo, sí ¿cómo no? no, no espera, espera, espera ¿qué pasa? ¿qué están haciendo? ay, nada mamita lo que pasa es que yo hice una promesa había prometido que me iba a reconciliar con Andrés y la abuela se salvaba sí ¿y vos? ¿también hiciste una promesa? no, con respecto a la abuela no pero sí es una promesa con respecto a la selección argentina o sea, si Argentina le ganaba a Inglaterra yo me ponía el calzoncillo de la selección ¿y ese calzoncillo qué tiene que ver con la selección? ¿y cómo? ¿no vas al Burrito Ortega?